Vea, hoy es un día muy importante, no solamente porque estamos iniciando semana, sino también es para conmemorar, para aplaudir y destacar la noble labor que hacen todos los días los médicos en nuestro país. Hoy se celebra el Día Internacional del Médico y pues Guatemala no es la excepción, hay diferentes actividades para ello. Y nos comunicamos con Ligia Toledo para que nos comente más al respecto. Adelante Ligia, te escuchamos. Gracias. Gracias. Y también si se dan abasto para atender a todos los pacientes que reciben diariamente. Es por ello que le damos a conocer, que es lo que nos dice el doctor Edwin Bravo. En el Hospital General San Juan de Dios tenemos en este momento 733 médicos que son divididos en tres grandes áreas. Aquellos que están en entrenamiento, que son los médicos residentes que hacen turno 24 horas constantemente, además de estos horarios desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, son el corazón de este hospital. Ahora bien, los médicos especialistas que pasan visita diariamente y están al tanto de los pacientes, hay médicos de 4 horas y de 8 horas que están a cargo de los servicios y muchos de ellos ya con sus especialidades que hacen que este hospital sea de tercer nivel, ya que podemos resolver con gran cantidad de pacientes. Hay que hacer un énfasis especial que muchos de nuestros médicos son maestros, catedráticos universitarios, así como también grandes investigadores que han logrado tener premios internacionales científicos y que muchas de las cirugías que se hacen en el extranjero se hacen aquí también. Así que la calidad médica de Guatemala es grandemente reconocida por todos los médicos internacionales, no solo a nivel centroamericano, latinoamericano, sino que incluso mundial. Ejemplo, tenemos la pediatría, el nuevo concepto de lo que es el intensivo, como en áreas tan dificultosas, países como los nuestros del tercer mundo, donde no tenemos la infraestructura, todo el mundo pensaría que los niños están muriendo y no es así. Muchos de los niños científicamente están siendo apoyados e incluso sanando con cosas mínimas, donde supuestamente no debería haber un intensivo, están saliendo adelante. En las cirugías, trasplante renal, ha sido un éxito en Guatemala, gracias a muchos colaboradores, incluso médicos que no perciben un salario, que ayudan en casos especiales, solo por el hecho de poder salvar una vida. Que no digamos de la emergencia del San Juan de Dios, como la de Roosevelt, que son exactamente iguales, están las 24 horas del día atendiendo a todas las personas sin ninguna limitación, creo, religión, estatus social, situación política, económica. Todos tenemos la esperanza de que cualquier momento que nos pase algo, podemos a cualquiera de estos dos hospitales llegar y que nos salven la vida. Los intensivos están totalmente llenos, nosotros poseemos más de mil camas, las cuales están totalmente llenas en este momento, así como también los intensivos, tanto de pediatría, maternidad y de adultos. Sin embargo, se hacen los esfuerzos para que a todas las personas se les pueda realmente proveer lo mínimo necesario para solventar su vida. Así que, feliz a todos los médicos, porque en realidad aquellos que con una sonrisa con gran calidad humana pueden atender a un paciente, pues les agradecemos de corazón el San Juan de Dios. Indudablemente, una carrera que requiere muchos sacrificios, hablamos con varios residentes y también con varios doctores y nos dieron a conocer que muchas veces tienen horario de entrada, pero nunca horario de salida. Sin embargo, a pesar que han sacrificado tiempo con su familia, tiempo con sus seres queridos, con sus amigos, todo vale la pena con tal de salvar vidas. Gracias, Ligia, por esta información y como tú has comentado, para esta carrera se necesita mucha vocación, mucha entrega, mucha pasión por lo que se hace, ayudar a los demás. También, pues, sacrificar momentos en familia con los amigos para estar ahí atendiendo a las personas enfermas más en nuestro país, que aparte de las enfermedades están las personas con heridas de proyectil de arma de fuego, también con arma blanca, personas heridas por hechos delictivos. Así que, enhorabuena por los médicos en nuestro país. Les enviamos un fuerte abrazo y que se la pasen muy bien.